Ya llegó la primavera con sus fulgidos colores Vengo con el alma llena de lindas canciones, de lindas canciones Si vieras tú qué bonito cuando sonríe la luna Esa luna tan preciosa, la novia de Puerto Rico Puerto Rico, patria mía, tierra del rico café Tus mujeres son preciosas como las rosas de tu verde Pedacito de Boringen, rinconcito de mi amor Bajo tu cielo de estrellas encontré la dueña de mi corazón Bajo tu cielo de estrellas encontré la dueña de mi corazón Al llegar la mañanita me despierta el gallo giro Ay, lola, 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 ay, l Pedacito de Borinque Puerto Rico, patria mía Tierra del rico café Tus mujeres son preciosas Como las rosas de tu verga Pedacito de Borinque Rinconcito de mi amor Bajo tu cielo de estrellas Encontré la dueña de mi corazón Bajo tu cielo de estrellas Encontré la dueña De mi corazón